Sujeto ebreo se confunde ingresa a vivienda ajena. Este fin de semana, al promediar la una de la madrugada, serenos de Chilca recibieron la llamada por parte de unos vecinos del barrio Aoray sobre un sujeto desconocido que habría ingresado a su predio. De inmediato los agentes acudieron al manecón del río Ali, donde los propietarios de la vivienda tenían retenido a un sujeto en estado de ebriedad. Según manifestaba, el dueño del predio oyeron ruidos extraños en el patio de su vivienda, donde al salir hallaron al sujeto. El sujeto, quien respondió al nombre de Luis Yupanqui, de 23 años, mencionó que vivía en el barrio Oquimarca y al parecer se había confundido de domicilio por el estado en el que se encontraba. Asimismo, no se halló bienes entre las pertenencias del varón. Finalmente, los propietarios decidieron no denunciar el hecho, por el cual el sujeto fue trasladado a su domicilio en la cuadra 9 de la avenida Los Incas, en Auquimarca, donde los agentes brindaron las recomendaciones correspondientes y dejando a cargo de su esposa, quien agradeció el apoyo.